Buenos días, bienvenidos al Instituto de Geografía de la UNAM, que es la casa de todos ustedes, a este segundo foro de datos abiertos de información espacial 2017, organizado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, con la colaboración del Instituto de Geografía. Nos honran en el Presidium esta mañana el licenciado Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. El doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. La doctora Tila María Pérez Ortiz, coordinadora de colecciones universitarias digitales de la UNAM. Y la licenciada María del Carmen Rodríguez, coordinadora de vinculación del Laboratorio Nacional de Geointeligencia del Centro Geo. Damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de internet, vía streaming. Bienvenidos también. Y a continuación escucharemos unas palabras de la licenciada María del Carmen Rodríguez. Gracias, buenos días. Para nosotros desde el Centro Geo del Laboratorio Nacional de Geointeligencia, es realmente un honor, un privilegio estar aquí con ustedes, en este ejercicio que la Procuraduría Ambiental hace de manera sistemática, de ofrecer información, de acercarse a los usuarios, de mantener de manera abierta una comunicación con todos los usuarios de la tecnología, para hacer un ejercicio pleno de los derechos ambientales y territoriales. Desde CONACYT, Centro Geolaboratorio Nacional de Geointeligencia, estamos trabajando de manera coordinada con PAOT, para poder blindar y ofrecer mayores capacidades en servicios de información, de manera conjunta con otro tipo de generadores de información públicos y privados, y de esa manera poder brindar desde el sector público mejores servicios a prácticamente toda la información. No quiero extenderme, realmente desearles el mayor éxito en este foro, en este evento, que es uno de los muchos que de manera sistemática PAOT nos ha acostumbrado a realizar, a presenciar con una alta calidad, con la mejor convocatoria, convocatoria y con un impacto realmente importante en términos de promoción de la cultura y la difusión en el uso adecuado de la información y los sistemas, y en particular en esta ocasión con una perspectiva de género, porque a fin de cuentas la posibilidad de que la mujer y el hombre tengan un ejercicio compartido en la gestión pública es fundamental para el buen desempeño de nuestras instituciones. Muchas gracias. Escucharemos ahora a la doctora Tila María Pérez Ortiz. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación a que la coordinación de colecciones universitarias digitales que estoy representando esté aquí presente. Entonces, agradezco la invitación tanto al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Cancino, así como a mi colega y amigo, director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra. También quiero felicitarlos por esta organización del segundo foro de datos abiertos de información espacial. Tuve el gusto de estar con ustedes en el primer foro y pues, de verdad agradezco mucho la invitación, esta segunda invitación. Y aquí ustedes mencionan que este foro es hacia la construcción de una política para garantizar el acceso a la información de manera incluyente. Y estoy convencida de que todos los que estamos aquí somos fervientes promotores de garantizar el acceso a la información. Y en esta ocasión, me parece de muy pertinente y de muy buen tino el que además se haya incluido un enfoque de género, lo que hace aún más interesante esta reunión. Yo nada más les diré que la colección, la coordinación de colecciones universitarias digitales se dedica a la integración de colecciones universitarias en el portal de datos abiertos de la UNAM. Y nosotros tenemos un concepto de colecciones universitarias bastante amplio. Uno es este concepto clásico que son los acervos, los acervos universitarios, las colecciones biológicas, paleontológicas, de obra artística, que son fuentes de datos primarios muy importantes. En particular, las colecciones biológicas, cuando se integran a mapas, las colecciones, cuando los datos de colecta de los ejemplares colectados se integran a mapas, pues estas colecciones constituyen un recurso estratégico para la conservación, un recurso estratégico para contender con cambios globales, como es el cambio climático global, las enfermedades emergentes. Y menciono este ejemplo porque esta es una de las razones por las que la coordinación, la SECUD, tiene una relación estrecha con el Instituto de Geografía. Y esta es una de las razones por las que nos invitan para estar aquí. Lo que es este portal será presentado en la Mesa 3, ahí participaremos y pues nada, y otra vez reitero mi agradecimiento por esta invitación. Escucharemos ahora al licenciado Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Muchas gracias Armando, buenos días a todas y todos, pues como siempre agradecerle al titular del Instituto, a Manuel Suárez, lastra la posibilidad de, como ya se ha dicho aquí, por segundo año consecutivo, y espero que esto podamos institucionalizarlo también, Manuel, hacia adelante, es un tema importante. Pues estamos aquí con este segundo foro de datos abiertos de información espacial. En fin, yo simplemente, además de agradecer la hospitalidad y esta siempre generosa y entusiasta participación del Instituto, como un aliado para la PAOT, Manuel, la verdad mucho de lo que en este y otros temas hemos hecho con el Instituto y con sus investigadores, pues nos sirven, nos permite en el día a día hacer, creo yo, mejor nuestro trabajo. Y en este caso, el tema del foro, pues es un tema central. Ya se ha planteado aquí la importancia del acceso a la información. En este caso, le estamos dando un no giro, pero sí enriqueciéndolo con dos temas importantes, información para una ciudad incluyente con equidad de género o con igualdad de género. Este es uno de los temas que en el gobierno de la ciudad son transversales, igual que el caso de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Y en esta ocasión quisimos vincular una de las tareas que realizamos cotidianamente para nuestro fortalecimiento institucional con este tema de la igualdad de género. Es un tema que hoy por hoy en la sociedad también, pues representa muchos retos desde muchos puntos de vista. Y en este caso, vinculando con sistemas de información espacial, creo que nos vamos a llevar muchas muy buenas ideas para el día a día en la PAOT. Pues simplemente señalar que este tema ha sido un tema central en la PAOT desde su creación. Hace 15 años, cuando se crea la PAOT, la necesidad de contar con sistemas de información de distinto tipo, pues ha sido una constante. Si ustedes revisan lo que ha venido evolucionando en ese sentido la PAOT en estos 15 años, van a darse cuenta que hay un avance importante y queremos que así continúe para los siguientes años. Es parte del proceso de institucionalización. Queremos dejar una herramienta para la ciudad, para sus habitantes, para todos los interesados en el patrimonio natural y urbano de nuestra ciudad. Y con lo que pueda contribuir la PAOT, pues ejercicios como el que aquí estaremos haciendo esta mañana, nos ayudan mucho. Yo simplemente destacar, tenemos ya un sistema de información geográfico participativo, institucional, hemos en estos últimos años, como decía yo, con apoyos de Centro Geo, del Instituto de Geografía y de otros buenos aliados, hemos construido un muy buen sistema, es una plataforma abierta, da mucha información y permite relacionarla. Yo los invito a que utilicen este sistema. Igual nuestro SIG participativo para Xochimilco, en donde igualmente lo que buscamos es tener la mejor información sobre espacios importantes que representan muchos retos para los habitantes de esta ciudad, no, el caso del suelo de conservación, el caso de zonas de importancia para el patrimonio mundial, natural, como Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, son muy importantes. Tenemos ahí un vuelo líder, el maestro Rojas nos ha hecho favor en los últimos años también de acompañar la integración de este sistema. Y hoy por hoy son sistemas que, si quieren, de manera muy modesta, pero han servido para y han contribuido a la realización, la construcción de otros sistemas de información dentro de la propia ciudad para el gobierno de la ciudad. Recientemente, el viernes pasado, recibió la PAOT un reconocimiento, un premio de una organización no gubernamental, Reforestemos, haciendo vinculación de nuestras plataformas con plataformas que a nivel global se están planteando. Y recientemente también ha sido modificada la normatividad en la Ciudad de México para que la PAOT se convierta en receptora de información que generen dependencias y entidades y que tengan que ver con el patrimonio natural y urbano en nuestra ciudad. En fin, por lo tanto, eventos como este, lo que buscan es dar a conocer lo que estamos haciendo y aprender de lo que todo mundo y todos ustedes están haciendo. Así que, muchas gracias Manuel, por supuesto, doctora Pérez Ortiz, igualmente, y a Centro Geo por continuar con esta alianza y seguramente lo que estemos revisando esta mañana será para provecho de todos nosotros. Muchas gracias. A continuación, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, nos dirigirá unas breves palabras y hará la declaratoria inaugural del evento. Muy bien, gracias, buenos días a todos. Bienvenido, Miguel Ángel, otra vez, ya sabes que esta es tu casa, igualmente, Tila María, María del Carmen, muchísimo gusto además en conocerte, pero además yo creo que hay una relación entre el Centro Geo y el Instituto de Geografía que se ha fortalecido y que se debe seguir fortaleciendo. Bienvenidos a todos los que están aquí, académicos, estudiantes, público en general. A mí me parece bien, bien importante que estemos haciendo este evento por segundo año consecutivo. Por un lado, por la importancia de la relación entre el Instituto de Geografía y la Procuraduría Ambiental, porque de repente nos dimos cuenta que nos unía este interés porque haya datos accesibles a todos. Creo que es bien importante dejar claro que los datos no nada más son conocimiento, pero que nos dan la capacidad de hacer investigación, de responder preguntas, pero además cuando tenemos todos acceso a la información, eso genera igualdad, en todos los sentidos. En el caso del día de hoy, el tema es el enfoque de género, pero creo que genera igualdad en muchos aspectos. Genera igualdad en términos socioeconómicos, genera igualdad en términos de ubicación espacial, es decir, aquellos que tenían menos acceso a la información y que podían tomar decisiones menos informadas, con los datos abiertos tienen la posibilidad de tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, promover y encontrar las formas en las que se pueden generar más plataformas de datos abiertos, cómo estas plataformas se deben de comunicar entre sí, me parece que es muy, muy importante. Creo que hemos pasado de una época donde, por ejemplo, en la universidad hacíamos investigación, guardábamos nuestros datos en un cajón, los cerrábamos con llave y si nos los pedíamos decíamos no sé dónde está, porque no fuera a ser que nos fueran a robar las ideas. Y eso creo que es una época muy obscura en la investigación. Creo que ahora hemos pasado, estamos pasando, todavía no logramos transitar por completo, pero creo que estamos transitando a un mundo donde nos hemos dado cuenta que si yo comparto mi información y Miguel Ángel me comparte la suya y si yo le comparto mi información a Tila y Tila me comparte la suya, entonces todos tenemos el triple de información. Y entonces podemos hacer muchísimas más cosas, muchísimo más interesantes y tomar muchas decisiones mejores. Creo que hay muchos retos con la cuestión de los datos abiertos. Por un lado está la comunicación entre diferentes plataformas, por otro lado está qué hacemos con tanta información, cómo la guardamos, vale la pena guardarla toda, tenemos suficientes teras de espacio para guardar toda esa información, o en todo caso cómo nos la repartimos. Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Geografía estamos inaugurando un Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, donde estamos recibiendo dos teras de información al día. ¿Qué hacemos con toda esa información? No toda la podemos procesar, pero precisamente si la abrimos a un consorcio de dependencias que hacen investigación sobre estos temas, le podemos sacar muchísimo más jugo y podemos repartirnos aquella información que queremos guardar o que creemos que se debe de guardar. Y la otra cuestión es cómo aseguramos la calidad de la información, creo que ese es otro de los grandes retos de los datos abiertos. Y eso es, allí es, la experta de expertas es Tila María. Nosotros justamente llevamos trabajando ya casi dos años, junto con la SECUD, para subir, para podernos dos tener una colección dentro de las colecciones digitales universitarias, y no ha sido tarea fácil. Y precisamente la información estaba ahí, pero la calidad de la información y asegurarnos de que la información tuviera la calidad necesaria para ponerse a disposición del público era bien, bien importante. Entonces, yo creo que por ahí están de los más grandes retos. Y la otra cuestión que diría es cómo hacer que otras dependencias y que otras entidades que tienen información la liberen finalmente. Creo que es una labor que hay que hacer de convencimiento poco a poco, pero de lo que sí estoy completamente seguro, y creo que todos los que estamos en esta mesa, y creo que posiblemente todos los que estamos en este auditorio el día de hoy, estamos convencidos es que la información guardada en un cajón no le sirve a nadie. Entonces, bueno, pues nuevamente, decir, me da muchísimo gusto que se esté haciendo el segundo foro de datos abiertos de información espacial aquí en el Instituto de Geografía, quiero agradecer nuevamente a Miguel Ángel porque ha sido una gran colaboración y una muy buena amistad. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo por presentar a nosotros nuevamente. De una vez, decimos que se hace el tercero en el 2018, aquí mismo. Va, ya está, ya está. Y definitivamente creo que también lo que decía Miguel Ángel de que hay que institucionalizar este tipo de eventos es muy, muy importante. Las cosas no se deben de quedar nada más por las relaciones y por las coyunturas que se hacen entre personas o temporales, hay que dar el seguimiento y hay que hacer que las cosas puedan tener una larga historia y una larga vida porque es de esa manera en la que se desarrollen de la mejor manera. Entonces, bueno, pues, siendo las… ¿Nos paramos y toda la onda? Sí, como bien. Siendo las 10.30 de la mañana con 24 segundos, damos por inaugurado el segundo foro de datos abiertos de información espacial 2017. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.